Una palabra, una mirada Tan solo un gesto, busco de ti Una sonrisa, de esas que hablan Que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día en que tú me digas Una sonrisa, de esas que hablan Que hacen sentir cosas, que no me atrevo a decir Una señal, que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día en que tú me digas No, 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 no No, no, no Porque estoy, enamorado Oh, sintiendo cosas que nunca pensé, buscando formas Oh, porque estoy, imaginando mi piel con mi piel Los dos amándonos en ti mi piel, soñando solo con que llegue el día Que tú me digas, te amo también, tú, te amo